Y quienes tienen la culpa de todo lo que ha ocurrido, desde Fran Cabral hasta Hochi. Si Gómez había convertido en una fuente de información para el presidente que competía con el DNI. Para los presidentes. Que competía con el DNI. Pero tu pera al DNI. Ahora mismo eso lo están oyendo hoy. Apagado el teléfono. O sea, ¿cómo el presidente entonces se decanta a favor del DNI sacando de circulación a su mejor informante? ¿Qué pasó ahí? Dar esa imagen, o al menos no consecutivo. Exactamente, pero o sea, ya la contempla de una forma u otra. Entonces, son tantas cosas que el presidente quiere ponerse a su nombre un ministerio público independiente que no es coherente eso. Y no entra en la independencia por ningún lado que uno lo quiera analizar. Ah, por eso es que la diversidad de contratos que tiene Pochi y Gómez. Porque es intocable, porque cuando un presidente... Esto no es un problema de este maforito. Cuando esta gente se mete en este espionaje, después hay que meterlo en todos los negocios que ellos quieran. Oye, el papá, en privado a ellos, voy a decir todo lo que sé. Ellos lo dicen y lo repiten. Tienen que decir todo lo que sé. Y además, yo te quiero decir algo. Los presidentes no tienen un control absoluto de todo. Eduardo Sanlo Batón, ¿cómo tú te vas a hacer para demostrar que tú puedes dirigir este país después que tú renuncies a la aduana? En comparación a lo que, a la eficiencia que ha tenido en estos cuatro años y este quinto año que va a empezar de nuevo, para poder resolver esos problemas. De verdad podemos confiar en el gobierno en que va a resolver los problemas con esa reforma. Pero, ¿no crees que ya era tiempo realmente de poner sobre la mesa el tema de la reforma? Y yo creo que te voy a decir una cosa. Si aquí hay algo que debe pagar impuestos. El fuego, el tabaco y el alcohol. Porque yo le voy a hacer una pregunta que terminaría el programa. Una conversación del juego de poder de República Dominicana al más alto nivel, como suele ocurrir cada vez que el doctor Julito Jacín visita el set de Impolíticamente Correcto. Y en esta ocasión nos acompaña también, como parte del panel, Geya Tejeda y Anro Rivas. Doctor, me ha sorprendido ver cómo Ángel, por ejemplo, dice que la reforma fiscal que se ha presentado no fue la que originalmente se pactó o se hizo consenso con el empresariado. Mira, la cantidad de temas que están hoy tratándose en este país, dentro de la reforma fiscal de la Amazonada. Quiero antes decirte que la estructura de este panel hay que mencionarlo, porque tiene cuatro generaciones. Adelante. No, y te felicito, porque tenemos los ancianos, los viejos, los adultos y los jóvenes. Te felicito. Para tratar un tema que es el tema nacional, que esta vez... Uno de ellos, doctor, porque voy a tocar muchas cosas con usted. Sí, de eso mismo voy a decirte que es imposible tratarlo en un Impolíticamente Correcto. Bueno, ¿de qué hablo? Bueno, te he referido en otras ocasiones que cuando un enfermo tiene un problema en un órgano, es no fácilmente, pero la solución es posible sin mucho problema. Ahora, cuando un hipertenso tiene problemas de hígado, de riñones, de cerebro, de sobrepeso, entonces ya vienen las complicaciones y viene la muerte inminente, porque es imposible atender tantas cosas al mismo tiempo. Me decía un piloto de Iberia que los aviones no se caen, que los tiran las complicaciones. Un problema se resuelve, o se trata de resolver muchos problemas, y es lo que está pasando aquí. Reforma fiscal, pero dentro de esa reforma fiscal hay como una matrushka, una muñequita rusa, de esas que tiene muchas muñequitas adentro, y reforma constitucional. Que quiero decirte, que aunque me digan lo que quieran, y el decreto de convocatoria, ahí se puede tratar cualquier tipo de modificación constitucional. Está la reforma laboral, y tú tienes incertidumbre por falta de liderazgo. No hay un líder en República Dominicana por primera vez. Hay dirigentes, pero no hay líderes. Líder el que... Luisa Benader no es un líder. No, no, es un dirigente del PRM, en posición de mando. Quizás el que pudo haber sido, pero se puso al nivel de los otros, fue el doctor Fernández. ¿Cuál Fernández? Leónel Fernández Reina. Bueno, era un hombre que ya estaba listo para hacer conciencia nacional, para que todo el mundo acuda a él, para que sea el gran asesor, pero decidió que él era indispensable. Y se puso al nivel de los otros. Pero, volviendo al tema de una de las reformas, en que parece ser que no fue tan transparente la información previa que se dio, porque tú dices que Ángel dijo eso, pero tú sabes qué palabra yo oí hoy, oí, oí. Palo Asichao. ¿De quién? ¿Quién lo dijo? El gobierno, con lo que está presentando, da la sensación de que ocultó mucho, y que ocultó lo principal. Pero, si tú revisas la actuación del gobierno, digamos, en los últimos 15 días, te das cuenta que el gobierno sabía lo que iba a pasar. Porque tuvo acercamiento con muchos medios. se sentó con muchas personas y le pidió que no fueran muy duros en las críticas a estas reformas. Ahora, esa reforma tiene también un componente, que cuando algo afecta a un sector, pues tú puedes resolver el problema con un sector, pero cuando tú tienes que los empresarios se quejan, pero también me están diciendo que, excepto siete productos, entonces tenemos que estar ajustándonos a una dieta de siete productos. Arroz, habichuela, pollo, leche, plátano y yuca. Esos son los básicos que no van a tener. Esos son los que no van a tener ninguna. siempre que no vengan en una, siempre que no vengan en un envase, en un supermercado, porque si ya tienen un envase, ya eso es otra cosa. Eso es si te lo sirve el pulpero con un, con una. Entiendo. Bueno, el tema es que me preocupa la cantidad de problemas y la falta de quienes, como el chavo, ¿quién podrá defenderlo? Eso es lo que yo estoy viendo. Estoy viendo que me van a decir, te vamos a dar mucha publicidad. Si tú me vas a dar publicidad hasta que pasen las, que aprueben ya la reforma y después y el reto por ese año. ¿Cómo nos vamos a mantener? Doctor, siempre habrá un lío en el gobierno. Despreocúpese. Siempre tendrá un cuello de botella. Porque fíjate que el hombre estaba tan consciente de lo que estaba preparando. Que no hay forma de irse. Que dice que no hay ninguna reforma que lo haga quedarse. Y nos ha convencido de eso. Ahora, yo tengo una propuesta que te la guardé para esta tarde. Adelante. yo propongo que dentro de la reforma constitucional se incluya el nunca jamás después de dos periodos presidenciales. ¿Verdad? Eso está bien claro. Ahora, que para el 28 todo dominicano pueda participar como candidato. todo el que sea dominicano mujer o hombre incluyendo a Danilo a Leonel a Hipólito y a Luis. Te estoy hablando dos que tienen van a tener limitación. Hasta Ramfi hasta Ramfi por lo menos en el 28 Genia Tejeda. No habría una contradicción doctora E. ¿Con quién? Porque si lo que se está buscando es que no puedan aspirar ya después de dos periodos no habría una contradicción ahí de facto. No, no, espérate espérate Genia acuérdate de una cosa esta reforma es la de Luis esa no es una reforma que se hizo por consenso esa la hizo el presidente él y se la mandó con un con un ministro al Congreso esa no es la reforma del país esa fue como la del 2010 que era la del Leonel esa es la reforma de Luis Abinader en el que él quiere que se recuerde siempre que él puso un candado ¿qué quiere decir? Que si en el 26 el PRM se reúne y dice bueno aquí hay un problema ninguno ha dado los números de todos los precandidatos usted va a tener que modificar de nuevo la constitución porque tú eres el único que le gana a Leonel Fernández y fíjate que menciona a Leonel porque toda esta reforma quien va a beneficiar a Leonel Fernández no es lo que yo quiero es lo que yo creo ¿por qué usted cree eso? porque búscame ¿quién más? búscame otro Francisco Javier va a competir con Leonel Fernández con Ariel Jiménez Ariel ya lo desacreditaron temprano la gente olvida el pueblo dominicano olvida ¿usted cree que con lo reciente ese desatino de Leonel Fernández en Venezuela el apoyo ¿desatino frente a quién? ¿a Estados Unidos? no a la media de la población dominicana yo sí creo que Leonel puede ser el candidato para el 28 porque hay que entender cómo funciona la campaña de desacreditación y cómo esto no dimensiona tanto a un punto donde pueda afectar el voto si tú ves como que el porcentaje de lo que sacó Luis Abinadel en este año y lo que sacó Leonel hay un margen que te dice a ti que la gente se está volteando otra vez comparándolo con lo que pasó en el 2020 no el mismo margen que tuvo Leonel ahora o sea es mucho mayor entonces de una forma o otra esas acciones de gobierno tanto por la reforma constitucional la reforma fiscal que a mí me parece absurda la reforma constitucional porque es como un candado absurdo o sea ya la constitución contempla de que no se puedan reelegir más pero él quiere como que dar esa imagen o al menos no consecutivo exactamente pero o sea ya la contempla de una forma u otra entonces son tantas cosas que el presidente quiere ponerse a su nombre un ministerio público independiente que no es coherente eso y no entra en la independencia por ningún lado que uno lo quiera analizar también lo de poner el supuesto candado que tampoco es coherente porque como dice el doctor o sea como que puede el partido reunirse cuando vean que no dan los números es que yo no creo que la constitucional sea un interés tan grande del gobierno la reforma que el gobierno tiene la necesidad es y tiene la necesidad antes de noviembre porque esta reforma debe debe dirigir el presupuesto del 25 si que hay que incluirlo hay decir que esa reforma hay que cocinarla en un mes por eso es que yo preveo que va a haber problemas porque porque tú estás hablando de preferencia pero tú sabes que en el 20 en el 24 en el 28 el votante solamente tiene un objetivo aquel que me mejore mi situación a la gente no le importa mucho el candidato ni el líder quien es el que me pone en mejores condiciones y sobre contradicciones te quiero decir que vamos a tener muchas vamos a tener muchas y creo realmente que no vamos a coincidir porque no hay posibilidad de que todo el mundo se ponga de acuerdo en un momento que la gente no dice lo que cree sino lo que quiere y ese es un problema cuando es lo que se quiere en un país donde el gobierno es el primer comprador el primer pagador el primer empleador y ahora el que va a ser las leyes doctor pero cuando usted ve el interés que tienen figuras como Jeff Bezos y o Elon Musk en Estados Unidos por hacer negocios con el gobierno y por provocar que el gobierno intervenga con ciertas regulaciones por ejemplo el tema de los autos chinos en Estados Unidos donde públicamente Elon Musk le ha exhortado al gobierno norteamericano a que regule eso bueno pues de repente como que no estamos tan distantes Estados Unidos cuando usted ve el interés de los empresarios en estar a la par con el gobierno el que sea el de Luis Abinader el de Leonel el de Hipólito en fin o sea como que al final del día en todas partes del mundo se tiene claro que el gran centro creador de riqueza es el Estado mira yo te voy a decir algo me preocupa que hemos focalizado tanto en la reforma tributaria y hay unas cosas sueltas que merecen tanto o más atención que esa reforma yo te voy a poner tres adelante energía dos Haití tres el futuro político electoral del 28 que ya comenzó te puse tres las tres para mí pues yo te voy a decir una cosa los pueblos saben lo que le conviene cuando tú tienes un empresariado que no quiere esos impuestos una cervecería que todavía no han dado detalles ya está diciendo que tiene problema que es la principal cotizadora de alcoholes cuando venga el tabaco cuando venga los tres el vicio el juego ya hablaron de que el juego va a tener un poquito más de impuesto pero es el juego de la lotería el que se saque el premio que va a pagar un 15 que va a pagar un 17 es una pendejada pero tú sabías que van a ir a los casinos y a las bancas y el que se saca un palé y una pendejada y un jackpot de eso le van a quitar un 25 pero eso no es criticable doctor yo no lo estoy criticando yo lo estoy aplaudiendo pero el jugador no lo aplaude el ludopat no lo aplaude y si tú sumas la lotería con el jugador con el que va al colmado tú no consideras que vas a tener una población mayoritariamente por diferentes razones eso es lo que a mí me preocupa ahora yo te puedo decir todo está correcto hay que pagar impuestos es más yo solamente exijo una cosa que el gasto sea explicado y justo transparencia oye oí que me dijeron y yo voy a pagar impuestos para que el 15% del presupuesto de salud pública se use que debe usarlo Haití en sus hospitales y no aquí yo oí eso yo oigo todo el día cosas ahora que me preocupa muchas cosas al mismo tiempo en poco tiempo eso es todo farmacia medical GBC está abierta del lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple farmacia medical GBC la de nosotros los dominicanos no veo no veo y además estamos dejando de lado cosas que son importantes cuando tú tienes ahí unos kenianos al lado de nosotros que vienen a pasar la noche a Barahona porque no se sienten cómodos en Haití nadie se siente cómodo en Haití eso no llega aquí cuando una canciller te dice que aquí están montando negros en camiones yo te voy a decir a ti una cosa si hay una gente que conoce su pueblo yo hay muchas cosas que no conozco pero yo conozco a mi gente tú me vas a decir que un negro dominicano con una cédula un guardia lo va a montar en un camión a un moreno dominicano puede meter a un que haya nacido aquí que tenga acento pero a un dominicano negro tú no lo monta en un camión y el mismo guardia tiene problemas están desinformando ciertamente están desinformando y generando animosidad que tú y yo sabemos que no es así no hay forma de eso hacerlo entonces yo creo que el PAN tiene mucha hormiga por todas partes y eso me preocupa el PAN tiene mucha hormiga políticamente hablando definitivamente es una jugada arriesgada e inconveniente a los fines pero no creen que ya era tiempo realmente de poner sobre la mesa el tema de la reforma lo que hay que es sentarse que bueno en su programa yo comenté algo similar lo que hay que sentarse en una mesa creo que hay muchos opinólogos que han revisado las benditas modificaciones seguro que sí si tú por los últimos cuatro gobiernos no es conveniente porque políticamente no conviene la reforma la reforma hace más de 15 años que está recomendada por los organismos y que es obligatoria si es obligatoria es necesaria hay una inflación y el 2012 2016 no teníamos las mismas las mismas condiciones de ahora luego de una pandemia y una guerra yo te propuse hace un momentico algo que tú sabes que no va a ser así es decir que habiliten a todo el mundo ahora yo tengo otro un trabajo que ya lo comencé los analgésicos sociales frente a la imposibilidad de cambiar esa agenda impositiva que no se va a poder cambiar buscar qué cosas le pueden hacer para contrarrestar un poco qué se da para la fiebre un analgésico un antipirético qué se da cuando te cortan una pierna una prótesis yo creo que en este momento esas medidas necesitan una contrapartida cuáles son estoy haciendo una lista por ejemplo yo te digo que el gobierno pague todo lo que debe no puede voy a aclarar esta intervención no debe de sopetón hay un gasto que tiene que ser hay personas que están enfermas hay personas que están quebradas hay personas que están pagando intereses yo lo que te quiero decir es que no puede porque no tiene es que no tiene ahora que yo creo que ya es hora de hacer lo que se hizo cuando la autopista Duarte se hizo una autopista que costó miles de millones vino el Balaguer se fue no ganó y vino Leonel llamó a todos los contratistas de la autopista Duarte y le entregó el antiguo aeropuerto de Herrera en pedación de pago ¿Elisabel Aguiar? no el de Herrera el de ahora el de cuando se llevaron al Balaguer allá arriba dejaron el que está en la Luperón lo vendieron ok se lo entregaron a los a los contratistas el aeropuerto de Herrera donde siempre estuvo el aeropuerto de la capital se lo entregaron y eso ni se sintió ¿El higuero? El higuero se lo llevaron yo estoy diciendo en el que está aquí en la Luperón señores eso como modo de pagarle sus prestaciones no su prestación no su deuda lo que le debían ¿cuánto le deben? le deben dos mil millones mira este aeropuerto recuerdo que hubo muchos suicidios y se lo entregaron ellos lo vendieron Corripio compró la mitad ¿quién? Corripio se lo compró a los contratistas y ahí no pasó más nada esto ahora ¿qué hay que hacer? hacer pagos en naturaleza a la gente a usted le deben lo que pasa que todo el mundo quiere un pedazo de tierra en la calle el conde y ahí ya no hay pero con lo mismo con lo mismo vienes incautados es por corrupción también también lo que pasa con esta reforma fiscal es que hay un problema un problema grandísimo que ni siquiera la gente lo entiende la pequeña y mediana empresa la gente cree que a veces le pertenece a gente clase media y no una de las formas de la cual el rico va de impuesto de mejor manera en vez de tener una empresa grandísima tiene muchas empresas pequeñas y medianas entonces el impuesto o sea el impuesto sobre la renta ahora que es del 27 o personas que ganan más de 200 mil pesos eso pues es un clase media normal entonces ¿qué pasa exactamente con esta reforma? que la tasa de formalidad de empleo está en el 48.2% si no me falla el dato que cogí del 2023 o sea tenemos una tasa de informalidad del 51.8% eso quiere decir que ellos el 51 y pico de por ciento no pagan impuestos y la carga total del impuesto va a caer sobre esa minoría que probablemente sea clase media ¿es un sacrificio? sí se puede tomar sí pero ¿qué tan eficiente va a ser el Estado en comparación a lo que a la eficiencia que ha tenido en estos cuatro años y este quinto año que va a empezar de nuevo para poder resolver esos problemas? ¿de verdad podemos confiar en el gobierno en que va a resolver los problemas con esa reforma? bueno a través de industria y comercio ellos han hecho una campaña casi agresiva para poder formalizar ese sector y eso el ONES que es la Oficina Nacional de Estadística precisamente manejando ese dato también con el Banco Central pues esa ha sido siempre la preocupación ha sido una situación perniciosa ha sido un hoyo negro ese sector informal lo que pasa es que los 44 mil millones de pesos de dólares perdón todavía no hay una transparencia de dónde está ese dinero entonces el pueblo de verdad necesita respuesta de la supuesta transparencia que quiere tener ahora con todo el mundo con toda la declaración a personas que ganan son 52 mil y pico de pesos o 56 mil no recuerdo bien pero dónde está la transparencia de los préstamos y de por qué nuestra deuda pública está tan grande que tiene que pagar que tiene que recaudar más si es cierto pero va a ser eficiente podemos confiar en la eficiencia del Estado está metiendo en algo que realmente merece eso es tan importante lo que usted ha mencionado que merece como como de por lo menos son tres temas que tú has tratado que merecen tratarlo pero yo quiero decir algo no quiero que el resto del programa le cambiemos la temática a lo mejor Genya canta en el resto de lo que falta o a Neuvi recita me sacan las patadas de aquí no o el recita porque yo le voy a hacer una pregunta que terminaría el programa hágala ahora jovencito usted vio la reforma tributaria si en que lo afecta usted a mi si a Neuvi usted leyó el documento de la si en que lo afecta en que usted va a sentirse peor o mejor mire positivamente la eliminación del anticipo porque la afectación no solamente es negativa también es positiva no no el anticipo tú sabes que nunca te ha tocado recuerde algo el anticipo es el avance de unos impuestos que tú pagaste en el pasado y tú no eres una contribuyente de ese nivel de una nivel yo te pregunto recuerde ninguno de nosotros cuatro tenemos a Jochi Gómez también hemos analizado Jochi Gómez su gobera también en agenda doctor pero yo lo voy a responder ay no no porque ese yo lo cerré hace mucho ese capítulo pero usted sabe algo que no se ha dicho doctor si yo te lo voy a decir quiere ahora o después pero déjeme responder lo que usted me la pregunta mire en que me afecta en la propuesta que se está haciendo del impuesto del IPI básicamente que ya lo quiere llevar a cinco millones o sea como el techo la vivienda ese no me gusta ese me afecta cual yo entiendo que fue innecesario el de los doscientos dólares en aduanas ese para mí para mí ese es absurdo y que otro impuesto bueno ese tema el tema que en teoría es positivo y me gusta de ponerle un techo al gasto del presupuesto eso en teoría está bien pero yo no quiero doctor que eso se convierta en el mismo show que se da en el congreso norteamericano que si hay un punto en el cual la política norteamericana cae en el suelo por debajo de américa latina es en los shows que se arman de tenemos que ampliar el techo de la deuda y se han armado unos shows ahí que el congreso se hace en huelga etcétera en fin que el país dice que se detiene en fin que no hay pagos para nadie o sea yo me parece muy bien que se le ponga un techo a la deuda al gasto al endeudamiento ahora lo que yo no quiero doctor es ver a legisladores negociando después con el gobierno para aumentar ese techo ¿me entendió? seguro que te entendí porque hay que darle algo para que ellos suban para que acepten eso bueno ahora vamos con lo de lo que usted no quería decir de Jorge Gómez Hugo Veras no que no no quería decir no que yo tengo eso muy claro mira los servicios los servicios de seguridad del estado se dividen en dos la seguridad del estado como tal que la tienen las fuerzas armadas en cada una de sus ramas y la seguridad del presidente que es la dirección nacional el DNI ahora tradicionalmente la tecnología se conoce primero en el sector privado que en el sector oficial por razones de burocracia y quienes tienen la culpa de todo lo que ha ocurrido desde Fran Cabral hasta Hochi es una repetición de la competencia entre los informantes oficiales y los confirmantes privados cuando un presidente que tiene su DNI su director generalmente un almirante que son los tres mejores que hemos tenido Padilla Pared Pérez y Seferino Díaz Bonilla tres almirantes de la Marina han dirigido al DNI pero cuando ellos ven que le llevan una cosa a un presidente y ya el presidente dice ya esto yo lo sé porque le mandan una cinta en donde está esa información y quizá un asunto privado de los presidentes entonces quien le da vigencia a todas esas cosas son los presidentes y la gente del DNI se queja de esas personas eso no es un problema de semáforito cuando esta gente se mete en ese espionaje después hay que meterlo en todos los negocios que ellos quieran ahí tiene una propuesta de la frontera con unos drones tiene el tema de los semáforos tiene el tema de cosas que todavía no se han dado a conocer en todo lo que le dé la gana con concurso y sin concurso los ponen ah por eso es que la diversidad de contratos que tiene alrededor de porque es intocable porque cuando un presidente le dice mira estamos en campaña llévale eso porque ellos le mandan a toditos los candidatos ve mándale eso pero búscame ese hombre lo hizo Balaguer lo hizo Leonel lo hizo Danilo lo hizo Hipólito y lo hizo Luis así que eso para mí el origen es el poder ejecutivo o sea Jochi Gómez había convertido en una fuente de información para el presidente que competía con el DNI que competía con el DNI pero supera al DNI por eso que tuve que el DNI hace unas declaraciones Jochi Gómez superó al DNI pero seguro que sí porque tenía más tecnología Pepe Goico fue un programa de Carmencita Inver y lo que dijo dice es que ya no hay calizaje tú vas con un dinero Israel y te venden tú ya antes tú sabes cómo era tú le daba un dinerito al decodetel y lo decodetel cogí y ponía una cinta para oír los amores de fulano o de perencejo o lo que hablaba perencejo y esa cinta se la llevaban al DNI el DNI se la llevaba el presidente ahora eso no es necesario ahora hay una cualquier cosa ahora mismo eso lo están oyendo ellos apagado el teléfono y Jochi tiene y esa gente tenían toda la tecnología para eso porque esa es otra época la época de una información que uno no tiene ni la menor idea de lo que está pasando y cómo permite tú sabes lo que es vamos a ver el episodio de Gaza de que el que estaba con un teléfono con un cosa en la mano le explotaba en el oído o viper o viper o por un viper que aquí trataste de retirar el viper ya pero te lo hacen con el teléfono entonces esa es mi opinión mi opinión es que eso de Jochi de Pepe que tuvo problemas el caso de Frank Frank cogió el DNI de Balaguer y lo metió preso lo humilló ¿quién a quién metió? el grupo que estaba dirigiendo las fuerzas armadas Chinino y esa gente o sea que la desconsideración a Jochi no es nueva en la historia dominicana no es desconsideración es la competencia si yo entiendo doctor agarrar porque mira que es lo que pasa aquí se usa y por eso es que yo he tenido tanto problema porque que yo creo que en la vida nadie es perfecto y cuando tú quieres embromar una gente políticamente tú buscas un acto irregular de esa persona pero tú no lo estás haciendo por arreglar el mundo ni por castigar a ese tipo sino por aplicar el agro te voy a poner algunos ejemplos tú crees que Ramoncito Báez no cometió alguna eh eh violación de la ley bancaria si lo hizo pero tú sabes que por qué lo metieron preso porque los bancos y sobre todo el popular apoyó eso ¿sabes por qué? eh a China la sacaron de de los lugares más estratégicos porque Estados Unidos vino y dijo no China ni en energía ni en transporte puede traer eh vainita para vender en la Duarte entonces cuando hay una fuerza mayor que propicia un eh un destutanamiento de alguien buscan una causa real Leonel Almonte Salvador Jorge Blanco no era que Leonel le vendía Tayotas al gobierno que en efecto se la vendía sino que Leonel Almonte hizo un monopolio de medios que el gobierno de Balaguer no le gustó con Salvador Jorge Blanco y eso ellos no lo podían aceptar entonces todo eso tú tienes que aprenderlo pero es con la edad porque las cosas ocurren aquí es por intereses pero como permite entonces el presidente Luis Abinader que comprometan a su principal fuente porque ahora este muchacho está por lo menos a este segundo está preso y lo que me dijeron por ahí una persona muy cercana al presidente es que le van a cantar año y medio me refiero a Jorge Gómez o sea como el presidente entonces se decanta a favor del DNI sacando de circulación a su mejor informante ¿qué pasó ahí? oye el papá Guillermo Gómez no quiero hablar no quiero hablar de eso oye en privado voy a decir todo lo que sé ellos lo dicen y lo repiten tienen que decir todo lo que sé y además yo te quiero decir algo los presidentes no tienen un control absoluto de todo llega el momento que las cosas salen y salen muchas cosas vamos a esperar pero si es así entonces todos han de estar asustados digámoslo así si él ha sido informante de todo seguro que está preocupado por lo menos lo menos es preocupado ¿tú sabes quién nos estamos preocupados? nosotros cuatro desgraciadamente porque hoy tuviéramos defendiendo aquí se toca algo algo muy importante que es yo diría que la guerra del ciberespionaje es muy delicado porque tú en tu propio hogar en tu propio en tu propia oficina tú no te puedes sentir seguro y es que entre el piching el spyware la situación fraudulenta la usurpación de identidades todos hemos sido indefectiblemente afectados por esa situación uno más que otro usted como ejemplo ahorita el en qué te afecta a que él dijo a mí me afecta tú pues estás seguro que a él no le importan dos cosas no le importa un pito que le cojan el teléfono no le importa que le cojan el teléfono que se lo pinche que se lo pinche que le hagan lo que le dé la gana y yo todo lo digo por televisión tampoco me importa que me cojan el teléfono bueno en una etapa de mi vida ya pasó hace mucho no me hubiera gustado que le den mi llamada a mi mujer pero ya eso pasó más nada aún aún cuando por ejemplo en mi caso así particular yo también soy muy transparente y en caso de que tuviese intervenida yo digo a ustedes los que me están escuchando se están dando gusto ¿no? yo un tiempo pero cuando me llamaba yo decía eso mismo si no se están dando gusto a mi no me importa hay mucha gente no le importa ahora los intereses son los que lo mueven todos señores ah yo te estoy dando información y yo sé cosas de ti oye yo me voy a poner a venderle al estado y voy a tener esa gente mire esa gente tiene mucho dinero mucho mucho dinero y están en muchos negocios si no cómo justificar esa cantidad de armas de previsión el jet privado que se le iban a incautar perdón el jet que se le iban a incautar el jet el jet privado el jet que él tiene en casa de campo que se lo iban a incautar se lo pueden incautar mira a ese muchacho no le va a pasar ni el 10% de lo que le debe pasar aunque quizás tengan que hacerle algo ¿usted no cree que Hugo Veras pudo haber sido una víctima un tonto útil una víctima de toda esta situación no porque entonces estos van y le dicen lo que tú tienes que hacer es esto y tú pues estás seguro seguro de que él preguntó seguro de que él fue a preguntar y no que preguntó que mire Jochi me llevó esto presidente ¿qué hago? ¿ya? ¿y si no? ah pues podríamos estar hablando de un mal consejo los presidentes lo saben todo y más de lo que tienen que saber ¿y la responsabilidad? tú me vas a decir mira Danilo me dijo a mí mira como estoy tú te acuerdas la tensión y el estrés de tanta vaina que uno sabe y no puede hacer nada el presidente de la república decime a mí eso mira si pero Danilo era histriónico también doctor y simulador él dijo que no que él no sabía ajá ajá y la responsabilidad en esta situación de Carlos Pimentel de la de la dirección general de contratación mira eso que estoy diciendo la responsabilidad quiero decir una cosa la cámara de cuentas tiene 54 expedientes de este gobierno inconclusos y 125 que recibió del gobierno pasado dicen que es ineficiente no esta cámara de prensa tiene un propósito de que esos expedientes no lo terminen excepto cuatro que Berenice y Miriam fueron a la cámara de cuentas mira para estos cuatro casos para estos cinco casos necesitamos que cierren las autorías porque son la prueba y la cámara de cuentas cinco no le vamos a entregar cuatro y le cerraron cuatro de los 54 quedó uno ¿sabe cuál? ¿cuál? el que tiene los tres ministros se nota terminado ese cuando vaya a tribunal esa gente ¿cuáles tres ministros? Peralta el de Hacienda y el de Obras Públicas o sea Gonzalo Castillo Donald Guerrero Gonzalo Donald Guerrero y Peralta ese expediente porque cuando eso vaya a fondo tú me puedes decir que ellos van a ir a un juez y van a decir que el presidente no sabía nada de lo que él estaba haciendo sus dos tres principales ministros porque nadie es pendejo tampoco claro doctor pero de lo que usted dijo anteriormente se desprende entonces que la caída de Jochi Gómez fue una urdimbre del DNI con el ministerio público y que al presidente no le quedó más remedio que montarse en la ola uno de los elementos que contribuyó pero resulta que tú comenzaste a decir algo y yo te interrumpí tú dejo la doctora de Pimentel hace un momentico lo que pasa es que aquí hay compra y contrataciones y a veces estas personas vuelan eso y afectan intereses entonces eso del DNI sumado a todas aquellas personas bueno yo tendré en el programa mañana al hombre que vendía los semáforos ¿cuál de todos? porque son varios un señor que tú llevaste Carlos Zavala un viejo el pobre ahí que me dio hasta pena no sé cuál será finalmente en fin no sé el asunto es que con eso tú conoces los mecanismos y ya conocemos el proceder del país después que hizo las famosas licitaciones así es que hay intereses privados que son un detonante para esos procesos cuando el sector privado se siente afectado mira como tú dices que Ángel le protectó por los impuestos la lotería protectó por los impuestos y yo creo que te voy a decir una cosa si aquí hay algo que debe pagar impuestos es el juego el tabaco y el alcohol ¿puedo agregar algo? sí las iglesias evangélicas la la iglesia católica tiene el problema de que está en el concordato ¿y por qué? ¿y por qué? si ellos cobran un diezmo y reciben donaciones ¿por qué no se le puede auditar? señora porque porque no lo declaran los que dan el diezmo porque entonces sería un jugoso ejercicio el hacerse pastor o pastora ojo no digo que eso sea la totalidad que no sea que sea la generalidad lo que pasa es que ni siquiera tenemos una tendencia donde pues se pueda decir que hay un problema con las iglesias o sea cuando tú ves los negocios y los medios lo cual se usa para ser lavado la iglesia ni siquiera figura un porcentaje ahí sí 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 doctor pero es que no figura porque no es un porque es muy darlo por ejemplo como una donación a una iglesia de aquí ok ¿de dónde? a menos que caiga del cielo y eso no está demostrado ¿de dónde se lucran para montarse en vehículos de alta gama unos locales inmensamente suntuosos mira ese que pasó ese tema en la esquina la zarazota con Pedro Abovea de la señora esta toda emprendedora y cómo tú justificas esa cantidad una persona que tiene esa cantidad de locales diseminados por todo por el gran santo domingo varios vehículos de alta gama y ese líquido ¿cómo lo justifican? mira yo te voy a explicar es que son demasiado temas la iglesia debo decir algo de una vez la iglesia se financia de donaciones y pues del diezmo ¿tú sabes cómo funciona el que una iglesia crezca en Colombia o en México? los narcotraficantes allá financian iglesias y cuando los sicarios caen en su etapa de locura que ya se les salen de control o lo matan o lo mandan a restaurarse allí en Colombia o en una iglesia colombiana o en una iglesia mexicana o sea la iglesia funciona como un ente social que principalmente sus valores de la iglesia que sea el amor que sea el amor al prójimo que se ayuda a la comunidad a todo eso entonces la manera en la cual se financia una iglesia no representa un peligro realmente ¿quién dijo que no? no representa un peligro hasta eso no se ocultan muchas situaciones fuera de lugar esa gente que financia esa gente que financian religiones son un tema que ayer yo se lo pregunté a alguien que está muy de moda en este país en estos días yo pregunto si un joven de un campo conocido por el párroco de quien es hijo a quien le echaba los días y quien trabajaba se va a Estados Unidos se pone a traquetear allá en drogas regresa con un saco de dinero va a su pueblito y le dice padre mire aquí está el dinero para la casa parroquial y le regala al padre 100 mil dólares y yo te pregunto el padre dice no eso es un dinero que tiene sangre de allá de Alto Manhattan yo no lo quiero tú conoces algún caso que se presentaba así sí no sí yo conozco un caso que rechazó el dinero el sacerdote no el pastor ah el pastor bueno entonces este hombre incómodo pero la mayoría pero la media pero miren señores yo vuelvo y digo eh impolíticamente tenemos tenemos en este momento demasiado tema y el tema que acaban ustedes de tratar tiene que ver con la economía de las iglesias la participación de dinero sucio en iglesia tiene que ver ayer mismo me dice alguien esto ah Iván Gatón Gatón Arce me dice Gatón estuve en el cercado y vi con mucha alegría que la pila la pila bautismal de la iglesia hace 50 años tu papá la donó mi padre y mi mamá donaron la pila óyeme bien y entonces hay una placa y te quiero decir ya esos tiempos se acabaron pero también quiero decirte tenemos que tanto aquí como en los programas de nosotros tenemos que desarrollar agendas monográficas nosotros no podemos meternos en todo al mismo tiempo porque traemos confusión al público eso es cierto nosotros no podemos además de que son opiniones sobre el mismo tema tenemos diferentes opiniones y si le metemos a 10 temas que te lo puedo mencionar que lo hemos tratado aquí en este ratito pues vamos a tener alrededor de 50 o 60 opiniones sobre diferentes temas ha sido así ha sido un collage yo creo que ahora mismo estamos en la reforma tributaria tributaria y creo que es el único yo tengo dos temas que ya percibí que me perjudican tú y yo todavía no sabemos yo sé en qué te perjudica por ejemplo quitar la exención al gasto estudiantil quitar la exención al gasto estudiantil no lo que espérate porque lo que se está planteando es que a nivel empresarial o como gasto de persona física ese ese dinero o ese gasto como tal se contemple para deducirlo de manera que te impacte positivamente en lo que tú vas a pagar en tu impuesto sobre la renta la exención precisamente se quitó esa exención sí pero tú tienes no es positivo yo pago en mi universidad pero tú tienes empresa no pero yo soy persona física de la cual bueno ok comprendo entonces antes sí se podía deducir yo podía deducirlo porque yo cuando yo pagaba mi universidad y yo pues ajá en el DGI si esa hacía la deducción del impuesto sobre la renta en fin lo de Amazon veo que eso es una ridiculez realmente o sea de por si Abinadé estaba peleando con que eso yo creo que hay muchas cosas que no van a pasar como tal yo te voy a poner un ejemplo como la pusieron ahí abajo subiendo al edificio de ustedes tú sabías cuánto valen cinco gomas en Amazon cuánto valen hay algunas gomas que no valen doscientos dólares y tú sabes cuánto valen cinco gomas aquí en en el mercado de Santo Domingo pero no sería factible por el peso que tendrían que pagar como quiera que sea exacto sería factible ya hay como ya hay como una el doctor va a decir algo una goma en tu casa yo no te voy a hablar una goma en tu casa te pueden enviar cinco cinco envíos entonces eso no es una ridiculez todo tiene una cosa además una prenda es más valiosa y tú la pones el precio que tú tienes pero doctor yo digo de quitarle la exención de esos doscientos dólares porque realmente hay personas que encontramos productos mira volvemos a la cantidad de dos temas Amazon y los chinos tú crees que justo que un chino pague medio millón de pesos por un furgón mientras un comerciante dominicano pague por artículo mientras un furgón puede traer mil televisores el comerciante paga por cada artículo un porcentaje ad valorem entonces estamos es que no metemos demasiado cosa mira yo voy a dejar al dueño y al jefe de la cosa para que rematemos el programa con algo positivo yo estaba pensando básicamente sobre algo que me parece que fue usted la primera persona que lo colocó en la agenda pública cuando habló de que Luis Abinader estaba comprometido con Raquel Peña para que sea su candidata y ha mantenido esa línea narrativa y me pregunto entonces cómo se van a articular los demás precandidatos del PRM en torno a esa realidad y qué va a pasar finalmente con un David Collado que ya se rumora que pactó con Miguel Vargas Maldonado para en caso de que no sea candidato en el PRM hacerlo por el PRD yo creo que que ya Collado negoció con Miguel no tienen ese problema pero con respecto a candidatos que tienen base como son Guido y Eduardo que tienen base en el partido el presidente dice bueno yo me siento cómodo con una mujer que yo preparé la hice pasar por tres gabinetes energía educación y salud pero tiene un problema que para que ella gane tiene que salir a hacerle campaña porque ella no tiene base ella lo que tiene es capacidad y como ahora mismo la política es otra cosa cuando él diga o ve señales de quién es su candidato esos seis que son el de la liga dominicana de municipio ¿Weldington ganó? ¿Weldington ganó? no hombre de ASA ok ese quiere ser presidente Wellington Arnault el el senador de Nagua que él que él dice yo espérate no Jeb de Nagua perdón de Moca de Moca que tiene cinco mil millones en la en su página para gastarlos y pueden decir de dónde lo buscó el único problema que él dice el problema es que a mí nada más me conocen en Nueva York y en Moca no me conocen ahí entra por ahí nadie sabe quién sigo sigo eh Carolina ¿qué va a hacer ya Luis le dio una señal ¿cuál fue la señal? no le dio a Hipólito la cuota de poder que le dio en el primer gobierno le quitó las fuerzas armadas le dejó solamente agricultura Hipólito quiere medio gobierno y apoyo a Carolina entonces todas esas cosas yo le pregunto a Eduardo Eduardo ¿cómo tú yo no uso apodos Eduardo Sanlo Batón ¿cómo tú te vas a hacer para demostrar que tú puedes dirigir este país después que tú renuncies a la aduana porque tiene que renunciar a la aduana a mitad de gobierno ¿verdad? yo me lo pregunto está pendiente porque no me he podido juntar para hablar de esto yo voy a ver si a Neudi me lleva ¿verdad? esto porque somos amigos los dos de él ahora no sé Guido Gómez desde desde donde está manejando todos los medios de comunicación y todas las telefónicas no sé el senador de Moca el presidente de la liga la misma que chicharraron en en interior y policía la chicharraron con Caride con Caride esta fue la primera que quemaron pero se le está quedando un candidato doctor ¿quién? un candidato se le está quedando un precandidato que me quedan también sí 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 Robertico 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 no Robertico me dijo en un programa que me invitó que todavía aunque me lucía que ya hablaba Robertico Robertico se va a tirar no te ha movido el apetito de la presidencia Robertico se va a tirar también doctor una de las cosas que yo escribía de niña era que iba a ser presidenta pero no nada que ver tú tienes a Leonel que ya veo que no va a ser Omar a ver cuéntame Leonel con estas reformas se va a fortalecer sí quierase o no yo no lo quiero yo creo que él sea una conciencia nacional que esté embajador en las Naciones Unidas que sea pero no va a ser así él va a buscar su presidencia llámenme ahora de aquí al 28 hasta lo mejor ni yo estoy aquí no diga eso llámenme ilusa pero todavía yo apelo a que haya una mesa una mesa de trabajo de los con los exmandatarios y gente relevante de la de la mecánica social dominicana hace falta me gustó mucho por ejemplo lo que se hizo en pandemia lo de la mesa de unidad nacional que con la crisis sanitaria la social la de educación la de cultura creo que algo así debiera hacerse en consenso con todos los sectores llámenme ilusa pero eso es lo que desgraciadamente hay algo que yo quiero decir que no me sabe a mí mismo no es de buen sabor el dinero que va a decidir las elecciones si entiendo entiendo su punto cuando eso pasa que hay tanta dilución tú dices entonces el estado no hay dinero que Luis tenga que pueda poner a Raquel ganadora pero ¿por qué insistir? está buscando dinero para el estado y este es un país que si tú lo castigas con una reforma tributaria te puede decir ah pero para eso que tú querías la reforma tributaria para financiar candidatos es un problema es un problema serio yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer aquí es en vez de ser cuatro dividirnos en seis horas cada uno y de ser veinticuatro horas de televisión porque la cosa el horno no está para galletitas es verdad pero a una dupla ahí Genia Tejeda Anro Rivas en revista 110 a menudo vamos y además la última vez que ella fue me dejó muy 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 bien impresionado yo trato de no ser intrusiva muy sólida en algunas cosas doctor una pregunta ¿por qué usted cree que Omar no podría ser un presidencial para el 2020 porque por primera vez padre e hijo están compitiendo aunque no lo quieran decir están compitiendo y en este momento es la experiencia lo que se va a imponer y le van a decir está muy joven pero sería muy iluso de Omar pensar que su papá no lo utilizó como vehículo mira Omar en el 28 podría estar listo pero Omar mira Omar y el muchacho del turismo ¿cómo se llama? David Collado esos son los dos que deben competir no bueno creo que más cercano al momento podemos tener una y del PLD perdón del PRM el director de aduana el doctor él está visualizando él está visualizando a David Collado fuera del PRM allá yo en el PRM la primera vez tres fuerzas tres jóvenes David Collado por el PRD Fernández por la fuerza y David ya yo no digo que incluso no fuera la situación más potable e incluso en términos de cuota de cuota social de participación de los jóvenes de ese segmento que quiere por fin involucrarse y sentirse representado pero como quiera que sea el ego de Fernández le ha superado con creces cuando digo que el hecho de que Omar Fernández no todavía no llegue al punto de inflexión donde entienda que ha sido un vehículo y va a ser siempre un vehículo de su padre pero doctor mire yo tengo 40 minutos pensando si preguntarle o no esto literal tengo 40 minutos cuestionándome si es prudente o no que yo pregunte esto tomando en cuenta lo y esto lo digo en un buen sentido que usted no tiene pelos en la lengua pero me digo me dije el doctor seguramente lo sabe seguramente tiene la misma sospecha que yo pero no se atreva a decirlo y si el doctor escúcheme doctor no tiene las gonas para decirlo acaso debo yo provocarlo acaso debo yo ponerlo en esa situación tan difícil pero mire no 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 te rías que esto es en serio esto es en serio claro doctor usted sabe y fue viral que se produjo un asalto un atraco a 300 metros de la casa del presidente ah si hay un video que está sin yo no recuerdo al menos en los últimos 20 años algo similar en torno a la casa de un mandatario apenas 300 metros y yo me dije bueno mira o son de otro país que no conocen los códigos de república dominicana porque esos elementos ya han de estar buscando sus cabezas usted sabe verdad a que me refiero cuando fue el asalto ese es el punto fue reciente fue ayer si ayer o antes de ayer pero hay un video familiar del presidente o en la casa oiga bien a 300 metros de la casa del presidente doctor usted no cree que eso sea algún tipo de aviso se lo pregunto directo sin maquillar las cosas yo te voy a decir una cosa si esto es así si esto es así eso lo único que que los 84 años se pueden decir es lo siguiente o no es verdad o los ladrones se equivocaron porque eso no es posible porque las casas presidenciales tienen custodia de todos los servicios de inteligencia y militares tienen policía guardias marinos todo aportan a la seguridad y tú me estás hablando de dos cuadras si una cuadra y media una cuadra y media 300 metros y eso no es posible porque una cuadra y media es la bolívar otra cuadra y media es la lincoln y otra cuadra y media es un desricadero que da para la universidad no es posible eso no me da hoy yo son del vive un hecho fortuito no sé ustedes que no que no el otro es la universidad católica el otro lado digo la distancia que está eso no es posible una vez una vez pasó algo pero no es no es comparable con que fue que pasó un atraco y asaltaron una persona doctor atracaron una persona en un vehículo creo que en vehículo la señora que iba como en un vehículo vi rápidamente el video que lo iba a abordar o algo no lo vi con detalle ahora esto también da motivo a que tú puedas hacer lo que está haciendo a Neudi lo que le que pensar lo que le dé la gana lo que le dé la gana tú no vas a las elecciones pues yo te voy a enseñar que tú eres vulnerable puede ser cualquier cosa en caso de que ese video realmente haya sido a 300 metros de la casa del presidente entiendo que pudo haber sido un hecho aleatorio y una falla garrafal de seguridad obviamente yo tengo otra teoría y si no fue una falla yo tengo a veces a veces lo más simple otra hipótesis es lo que queremos evitar porque nos gusta nos gustan las teorías que suenen apetitosas para el yo tengo una yo tengo una teoría peor que esa a ver y yo se la dije una vez a Neuge aquí hay un caso de un hombre que anda con un chaleco y un grillete acabando con todo el mundo condenado a 20 años a los 9 lo sueltan y anda todos los medios diciendo todo lo que le da la gana de todo el mundo un italiano de origen canadiense yo lo llevo a cada rato que yo me encuentro raro de eso yo estoy plenamente convencido a Neuge de que esa persona la puso en libertad el presidente de la república para que para disminuir el poder de Hipólito y de el diputado que tiene dominio sobre la cámara de diputados pero te lo estoy diciendo socavando la si si socavando su poder socavando el poder no quiero que tengas tanto poder ve y di todo lo que te dé la gana suéltenlo o tú te crees de verdad que el ministerio público es independiente doctor y usted cree que el PRM puede estar enfrentando una posible fragmentación una posible fragmentación va a haber una fragmentación cuando el presidente diga quién es su candidato ok o se van a poner inteligentes y se van a poner en torno al que él diga pero yo no tengo predicciones astrológicas y horóscopos personales todavía bueno ya en la parte final de esa entrevista doctor se nos quedó el PLD fuera se nos quedó el PLD eran reducir a nada el PLD y dentro de eso hubo una no digo conspiración pero hasta Leonel estaba en eso no si lo de Leonel es evidente pónmelo chiquitico y lo pusieron chiquitico ahora un 10 chiquitico ahora se queda en la presidencia la única cosa que yo veo es que aquí hay unos activistas de segundo nivel que el único que ha llegado a eso es Danilo Quique Antún en el reformismo Atuaidecán en el P Peña Gómez lo fue de todos los presidentes y esa gente esas personas Danilo Medina del PLD eran los arquitectos y los que conocían todas las bases y todos los rincones de su partido yo no menosprecio a Danilo quizás él no pase a ser bisagra todavía pero va en camino él se queda en la presidencia y así como el reformismo ya es bisagra Miguelito está negociando posiblemente el PLD pase a lo mismo yo escuchándolo usted ahorita cuando habló del tema aquel de Carolina y la advertencia que le hizo el presidente y pensando en lo que posiblemente haga David Collado con el PRD no existe la remota posibilidad de que veamos a Carolina Mejía siendo la candidata presidencial del PLD del PLD esto es distópico esto que acabo de preguntar pero muy no 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 escuchando el señor en la relación de Hipólito con Danilo bueno si siempre ha sido buena hay gente que tiene muchas cositas en la manga no soy yo solamente que tengo este guante por un tema ideológico y me atrevo a decir aquí no hay ideológico ya no, pero todavía queda puedo casi asegurar que don Hipólito si tiene algo de ello de coherencia dirás en cuanto a la parte ideológica son lo mismo, creados por la misma persona con la misma enseñanza es lo mismo de toda la desarticulación querrá decir de todo lo que no sea el reformismo Bosch es el fundador de todo lo que no es el reformismo el arbol geneológico y lo que de Juan Bosch por todas partes si queda una forma u otra es que como dijo el doctor es por un tema de intereses si los intereses se coordinan todo puede ser posible bueno, el doctor Julio Jacín acá en Impolíticamente Correcto llegamos a nada llegamos a mucho doctor Genya Tejeda a Anro Rivas doctor gracias por estar acá y a ustedes por acompañarnos a lo largo de esta de esta conversación ya el doctor está en recogedera así que suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual y y y y